La robería en honor a San Isidro Labrador se celebra en Villa del Río el miércoles 15 de mayo. Desde las 9 menos cuarto la comitiva saldrá desde la plaza de la Constitución hasta la ermita de la estrella para celebrar la Santa Misa cantada por el coro alborea. Y a continuación el desfile de carrozas y carretas por las calles de Villa del Río hasta llegar al recinto de San Isidro en la ribera del Guadalquivir donde habrá degustación de una gran paella y la actuación del grupo rociero Alto Guadalquivir sobre la silla de la tarde será entrega de los premios de la robería 2019 y durante la tarde noche la actuación del grupo de música Gordones Desabrochaos robería en Villa del Río del Patrón de los Agricultores San Isidro Labrador el miércoles 15 de mayo.